You know just what you do, you do to me Clima, pero aquí en Culiacán Chicas, está haciendo un calor Infernal, o sea Tengo mi aire prendido, pero siento que eso No es suficiente, así que Le ando sufriendo un poquitito Pero bueno, estoy demasiado emocionada Por grabarles este video Chicas, y este video No sé por qué me quedé con el vaso de agua en la mano Pero este video Creo que tiene mucha luz Es un super Mega hole, cuando les digo Que es un super mega hole Es porque de verdad tengo demasiadas Cosas que Enseñarles chicas, y tengo Una noticia muy muy Feliz, muy Emocionante que darles, y es que Temú, no sé si ustedes Han escuchado hablar de esta aplicación Nueva, pues ya llegó A México, ya está Temú aquí en México Chicas, y yo me hice loca De verdad que me pedí Demasiadas cosas, hice un pedido Super grande, porque dije Tenemos que ver la calidad De todo, de cosas para el hogar De accesorios De bolsas Si les digo, yo me hice un poquito Loca, porque dije Les voy a enseñar a las chicas De todo un poco Otra cosa que quiero decirles Es que esta tienda De verdad que es Super económica Las invito a que la Conozcan en la cajita de descripción Les voy a dejar el link Para que vayan Chequen, hacer pedidos Es super fácil A mi duró como 15 días Aproximadamente En llegarme el paquete Y si llega Chicas, si llega Aquí a México Otra cosa Es que les conseguí Un cupón de descuento Y un cupón Super bueno Donde les van a descontar Muchísimo dinero Pero si tú quieres ver Cuáles fueron Todas las compras Que yo estuve haciendo En Temú Pues sigue viendo Este video Y lo primero Que tengo por aquí Son cositas para el hogar Estas Vean muchachas Estas hermosuras De verdad que no puedo creer Lo que me costaron Son bastantes Son 8 creo 2, 4, 6, 8 Si, son 8 Y estos sirven de porta platos Podemos poner aquí Una casuelita Bueno, un platito hondo Si me sirve un caldito O una taza grande También la puedo servir aquí Estos mantelitos Más que nada Son como para decoración Para mi comedor Para mi cocina Y son así Como si fueran de paja Se los juro Que huele A paja natural O sea Cuando a mí me llegó Este paquete Me dio mucho olor A este material Como de palmita Como de paja Y se los juro Que huele Súper bonito Y la calidad Chicas Oh my god Y para lo que cuestan 10 de 10 Les voy a estar enseñando Todo revuelto Cosas para el hogar Cosas para De belleza Ok Así que A como las tenga en la mano Otra cosa que me estuve encargando Es esta gorrita Con todo Yo estoy sorprendidísima Con los precios Y ustedes van a decir Lo mismo Cuando se metan a la aplicación No me van a dejar mentir También me pedí esta gorrita Está perfecta Para ir a correr Para hacer ejercicio O para hacer tus outfits Muy bonitos Yo me la puse el día de ayer Con un outfit que traía Por aquí les voy a dejar la foto Y me encantó Como es que se veía Y la calidad Chicas Está buenísima Así que me encargué Esta gorrita negra De por acá También me estuve pidiendo Esta azul marino Tenía tantas ganas De una gorra Azul marino Y vean Me pedí esta Súper bellísima Las dos dicen Lo mismo Que significa Los ángeles Y están Tan bien hechas Quiero que vean De la parte de adentro Obviamente trae Esto para que no pierda Su formita Pero O sea Están Increíble Increíble Y créeme Que esto te va a costar Menos de 100 pesos Así que siento Que valen Demasiado La pena Otra cosita Que también Me quedé enamorada Siento chicas Que en este pedido Me estuve Ordenando Cosas Muy estéricas Muy al estilo Muchas cositas Que andan ahorita En tendencia En tiktok Muy Muy estéricas Como les digo Me estuve ordenando No sé si ustedes Han visto Esta cosmetiquera Por todos lados Pues ahí En Temú La venden Súper económica O sea La puedes encontrar Desde 80 pesos 120 Siento y feriecita Y quiero decirles Que me fascinó Era justamente Lo que yo Estaba esperando Es súper Amplia Vean Se abre De esta manera Y yo ya quería Esta cosmetiquera De tanto Que la había Visto Y pues Me la estuve Comprando Ahí en Temú Y me fascinó Pero por ahorita Ahorita les voy a enseñar Otra que siento Que me gustó Mucho más Que esta Pero 10 de 10 De verdad Que Me fascinó Otra cosita Que también Me estuvo Encantando Esta bolsa Chicas Yo ya la he visto En varias aplicaciones Pero En tiendas En línea Más bien dicho Pero Ahí en Temú Fue donde la miré Más económica Y quiero que vean Esta bolsa Que bonita Es así Negra De verdad Que parece Que es una bolsa Cara Chicas Y luego Puesta Se mira Súper hermosa No quiero Como que me dé Muchísima luz En la cara Pero vean Está preciosa Se abrocha De por aquí Y tiene Muy buen espacio Y siento Que este diseño Que trae aquí Como en la piel En la textura De la bolsa La hace ver Como más bonita Como de más Buena calidad Esta bolsa 10 de 10 Y les digo La he visto En otras aplicaciones En 450 En 500 Y en Temú La miré De que en 200 Y feriecita Y más aparte Si aplican Mi cupón de descuento Les puede salir Hasta en 180 pesos De verdad Que Siento que necesito Voy a tomar Poquita agua Pero siento que necesito Volver a hacer Otro pedido En Temú Porque me quedé Obsesionada Lo siguiente Que les voy a estar Enseñando Esto de por aquí Son servilletas Para mi mesa Si me siguen En Instagram De seguro Ustedes ya han visto Cuando pongo historias Que yo tengo Mi mesa decorada Siempre me gusta Tenerla decorada Y mucha gente Me dice Que si por qué La tengo así Si no viene Gente a comer Y a mí me gusta Muchachas A mí me gusta Tener mis copitas Mi mesa Bien servidita Y para eso Estuve ordenando Miré ahí en Temú Estas servilletas Que pues son Para adornar La mesa Me encantaron El precio Chicas Estaba De locos Y vienen Muchísimas Vienen De que 8 O 10 Y pues Estas solamente Las pongo así Y aquí Le pongo Una argollita Que de hecho Bueno Un anillito Para servilletas Que de hecho También me pedí Estos Ahí en Temú En color dorado Y les voy a decir Cómo es que se miran Me he estado pidiendo Muchas cosas Últimamente Para decorar Mi mesa Más bonita Con cosas así Nuevas Diferentes Y Vean Es así Y pues se le pone Este anillito Y se va a ver Súper elegante Allí en la mesa Ya con toda Mi vajilla Blanca Muy bonita Y pues Estas cositas Me las pedí Allí en Temú También estuve pidiendo Unos cubiertos Que ahorita van a salir Ahorita van a salir Pero estas servilletas Se las recomiendo muchísimo Les doy un 10 de 10 Aparte que traen muchísimas Por si se me ensucia una Pues ya tengo nuevas Para cambiarlas Y estos anillitos También vienen muchos Vienen creo que 6 u 8 No recuerdo Pero Están Muy muy bonitos Y se miran muy bonitos Ya con la mesa Decorada Por acá Tengo una bolsa Llena de cositas Y estuve Encargando Calcetas Y me encantaron Las calcetas Porque vienen De muy buena calidad ¿Verdad chicas? Y también Súper económicas Trae 6 pares Son calcetines Blancos Básicos Que necesitamos Muchísimo O por lo menos Yo Cada rato Me ando Compre y compre Calcetas Ya les platiqué En otro video Que me gusta Andar descalza Con las calcetas Y pues de volada La verdad es que De volada Las echo a perder Así que 6 calcetas Por 80 pesos No sé ni cuánto Fue que costaron Pero Siento que están Re bien Otros calcetines Que me estuve encargando Estos son más Como para hacer ejercicio Como para hacer Los outfits Más bonitos Porque vean Son estas calcetas Así larguitas Estas yo me las pongo Por arriba De leggings Que el leggings Vaya aquí Por dentro Y la calceta Como que sobresalga Y ya con unos tenisitos Y pues me pedí Estos dos Este paquete Con dos pares Que son los colores Básicos Los que más uso Blanco y negro Y también Vienen de Muy buena Calita Otra cosa Que tengo Por aquí Estuve viendo Esta billeterita Chicas Ustedes me creerán Que esto cuesta Ahí en Temú Aproximadamente 50 pesos Vean que preciosa Ya ven que Una marca Creo que fue Coach Sacó una colección Así de cerezas De De Frutitas Y vean Que preciosa O sea La calidad Está excelente Es una carterita Aquí trae Para echar las tarjetas Y también Trae para Poner monedas Y pues Esta Me encantó También la tenían Creo que en rosita Bajito Pero yo me estuve Ordenando En color Negro Y a mi esposo Chicas Le estuve pidiendo Esta Que me sorprendió La calidad Porque quiero Que vean Esta hermosura Y esta Chicas También cuesta 50 pesos Ahí en la página Vean Que bonita Es como Si fuera Pues de Marca Es un Tarjetero Y pues Trae aquí Para poner Monedas Más que nada Se lo pedí Porque es Tarjetero Para que él Meta sus Tarjetas Aquí Pero está Bellísimo Súper Elegante Lo amé Y otra Cosa Que también Me encantó Fueron Estos Cintos De estos Creo que Pedí Dos Que Me sorprendí Estos También Creo que Me costaron Bien Económico Chicas Y estos Cintos Los voy a abrir Aquí con ustedes Es como Si fuera De la marca Coach Vean Que precioso Este cinto Ya ven Que tengo Mi bolsita Coach Esa La blanca Pues Aquí está Su juego Que es Este cinto Precioso Trae Estrevilla Así En color Dorado Y El cinto Chicas Viene De muy Muy buena Calidad También Me pedí Uno negro Que seguramente Ahorita va a salir Aquí Y otra Cosa Esta me Encantó La he visto Tanto en TikTok Que se la Ponen Así Para Maquillarse Para hacer Videos De arréglate Conmigo De Todo eso Y Tengo ganas Ya de grabarles Un arréglate Conmigo Así que En el próximo Arréglate Conmigo Ustedes Me van a estar Viendo Con esta Cosita Puesta Y pues Ahí me la pedí Y me encantó Es un Rosita Bebé Súper Bonita En la calidad También Súper Buenísima También Chicas Me estuve Pidiendo Muchos Accesorios Quiero Irme Rapidito Porque Les digo Son Bastante Cosas Me estuve Pidiendo Accesorios Porque Los Accesorios Tienen Accesorios Desde Diez Pesos Vean Este anillo Que bonito Me encantó Yo soy mucho De traer joyería Y últimamente Fíjense que Utilizo mucha joyería Dorada Como pueden ver Pero últimamente También me gusta mucho La joyería plateada Y este anillo De por aquí Lo superamé Estuve encargándome Dos pares De aretes Estos aretes Chicas Son como El dupe De los Bottega Veneta Algo así Y estos Son estos Plateaditos Estos tienen Como que La forma Como si fuera Una gota De agua La verdad Estos me los Imaginaba Más grandes Chicas Pero para el Precio Están Súper bien Me los pedí En color Plata Y también En color Dorado Tengo que Confesarles Que siento Que los aretes O más bien El palito De los aretes Si los siento Un poquito Como delicado Como que Tenemos que Tener cuidado Pero pues Les digo Estamos pagando Una cantidad Súper mínima Por ellos Y pues Aquí están Los dorados Pues para unas Cuantas puestas No sé Cuantas puestas Si los Si los cuidamos Si nos pueden durar Mucho la verdad Me los pedí En plata Y dorado Y Me Fascinaron Acá tengo Más Díganme En los comentarios Que les está Pareciendo Si ustedes Se van a animar A pedir En Temú Si ya habían Escuchado hablar De esta página Y acá Tengo otro Anillito Este anillito Otra cosa Que si me di cuenta Chicas O sea Yo voy a ser Bien sincera Con ustedes Vean También me pedí Este anillito Es que Algunos de los anillos Que pedí Vienen muy chiquitos El único Que viene grande Es este Enroscadito Dorado Pero estuve pidiendo Más Que solamente Me quedaban En el dedo Chiquito Ok Igual este Solamente Solamente Me quedó En el dedo Pequeñito Pero no me molesta Siento que se miran Muy bonitos Así que vamos A irnos Con otra cosa Esto creo que fue Mi cosa favorita Del haul Todo me ha encantado Pero quiero que vean Esta cosmetiquera O sea Esta cosmetiquera Chicas Les digo Yo ya la he visto En tiendas En tiendas En línea Mucho más Cara Que de hecho Me encantó Tanto la calidad Que creo que Me voy a comprar Más La pedí En este color La calidad Es buenísima Es mucho mejor Que las que yo Ya tengo Esta se siente Dura Se siente Me encantó El plástico Muy grueso Y pues Tiene Muy buen espacio Esta cosmetiquera De verdad Que le doy Un 10 No, no, no Que 10 Mil de 10 Aquí tiene Unas letritas Casi no se alcanzan A ver Pero les digo Chicas Esta calidad No me la esperaba La verdad Es que esta No me esperaba Que viniera Así tan dura Tan resistente Por eso fue que Me sorprendió Bastante Esta si se las recomiendo Muchísimo Y probablemente Nada más Nada más O sea Ustedes saben Que este color Es mi color Favorito Chicas Se mira Más amarillo Que verde Pero ahorita Como es veranito O sea Este vaso Está pesado La calidad Se siente Se siente Siente súper 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 buena Me encantó Me encantó Lo tienen Siguiente Este si está Tantas Cuando miré Tantas Paquetes Dije Ay Malu Porque no pediste Nada más Uno Para que vieras Primero No me gusta Chicas Que vengan Así súper Rectas De aquí Me gusta Más Que vengan Como unos Palitos Largos Otros Cortitos Pero no sé Si ya en Rizadas Me vayan A gustar Si están Un poquito Grandes La verdad Voy a ver La manera De cómo Utilizarlas Porque pues Me estuve Pidiendo Tres paquetes Y se me hace Como que Feo No utilizarlas Pero O sea La calidad Está súper buena No vienen Brillosas Ni nada Voy a ver Voy a ver Si las utilizo Y si en un video Me las pongo Les voy a decir Que eran Las pestañas De Temur También Estas chiquitas Que lo mismo Eso fue Lo que no me gustó Vean No me gusta Que vienen Súper Perfectas Porque al momento De ponerse Siento que se mira Como Como un tejabán Así No sé Me gusta más Que estén Como Más abiertitas Más disparejas Como unos pelitos largos Otros cortitos Por eso siento Como que eso No me encantó Vamos a continuar Porque todavía Nos faltan Varias cosas Que ver Aquí chicas Este también Me encantó Todo Me emociona Muchísimo Díganme Si les gustó Esta nueva tienda Que se llama Temú Si quieren Que les siga Haciendo Review Si quieren Que siga Haciendo haul Pidiéndome cosas Para decirles Que les recomiendo Cuanto Cuesta Díganme Todo eso Aquí abajito En los comentarios Porque yo Feliz de la vida Me la llevo Ahí Y metí En Temú Porque Me emociona Demasiado Que haya llegado A México Yo he visto A muchas Chicas De Estados Unidos Que eran Adictas A estar comprando A estar comprando En Temú O que Recomendaban Muchísimo Temú Por ser Una tienda Muy Muy económica Pues ya Lo comprobé O sea Les digo Este vaso Ya con mi Cupón de descuento Les vendría saliendo Como 120 pesos Está Super bien En otras Páginas Cuesta hasta 250 pesos Estas chicas Con mi descuento La pueden conseguir En 20 pesos Y Les digo En otras Páginas Chinas En línea Está De que 80 pesos Lo siguiente Que me estuve Encargando Esta también Me encantó Vean Este vaso Es de acero Inoxidable De la parte De adentro Es un vaso Pues para Mantener aquí Calientito Mi café Cuando esté Trabajando Maquillando A mis clientas Y que Me sirve Una taza de café Pues aquí Me va a durar Calientito Todo el día Y yo me lo quise Así pedir Rosita Porque mi agenda De trabajo Es de este mismo Rosita Así que dije Pues ya tengo Mi agenda También Mi vasito Y la calidad Chica Súper buena Este cuesta Como 150 Pero Le doy un Mil de 10 Viene súper bien O sea Esto está Bien resistente Y me encantó Esta tacita No es un vaso Más que nada Es una taza De acero Inoxidable Para el café Vean Combinan Estos dos 10 de 10 Los Súperame ¿Qué más Tengo por acá? Tengo Un juego De ¿Dónde quedaron Esas pinzas? Ahorita se las voy a enseñar Todas Pero acá están Chicas Vean Son estas pinzas Para el cabello Para hacerme Mis chonguitos Aesthetic Para peinar Un poquito Y no traen Estos Greñas Sueltas Vean Es un paquetito De tres Están súper bonitas Y también Se sienten Bien Bien resistentes Me encantaron Acá está el otro cinto Chicas Vean Este negro Que precioso La calidad Excelente Me encantó Este cinto También ¿Qué más? ¿Qué más me falta? Por acá Tengo Estos Lentes Yo creo Chicas Que me falta Otro paquete Por recibir Porque yo recuerdo Haber pedido Más lentes Y en todo esto Que me llegó No están Los demás lentes Así que Si me falta Otro paquete Que llegarme Les grabo Otro video Ok Pero vean Me estuve pidiendo Estos lentes Súper hermosos Ahí puedes encontrar Lentes Desde 20 40 Vean Que bonitos Que estéric Últimamente Este estilo De lentes Me encanta Chicas Ya no me gustan Tan grandotes Siento que Últimamente Estoy llamando Este estilo En particular Igualito a este Y ahí Chicas Pueden encontrar Estos lentes Desde 20 30 40 50 pesos Súper bonitos Y trae Súporta lentes Este de plástico azul Que se me hace bien Se me hace bonito Está súper bien Para tenerlos Bien cuidaditos Y que no se nos rayen Así que 10 de 10 Por acá Me estuve pidiendo Estos cubiertos Que me encantaron Son muchísimos Y lo que más Me gustó Chicas Es que Son de acero Inoxidable Yo ya tengo Pero los que yo tengo Chicas Ya tengo mucho tiempo Con ellos Como un año Siento como que Ya se me hicieron Un poco Feígitos Y pues quiero cambiar Todos los cubiertos Que tengo en mi mesa Así que Me encargué Este juego Que trae Muchísimas piezas Vean que elegante O sea A mi me gusta Mucho pedirme Cosas para mi Pero también Me encanta Pedir cosas Para tener Mi casita bonita Así que Me estuve encargando Todo este set De cubiertos Que creo que Trae 16 piezas Trae Tenedores Cuchillos Cucharas Y cuchara pequeñita Como para el postre Y así En color dorado Muy elegantes Y pues Todos son De acero Inoxidable Ya casi Vamos a acabar Se los juro Que ya casito Por acá Tengo la tacita Que les había dicho Que también Me estuve encargando Esta taza Chicas Uy Ya se las enseñé No recuerdo Si ya se las enseñé Creo que no Pero vean Que belleza De taza Para mi cafecito En las mañanas Aquí dice Good morning Creo que por la luz No se alcanza A ver tanto Pero con letras negras Dice Good morning Buenos días Con mi cafecito Siento que es el tamaño Perfecto Está chiquita La verdad Pero está Súper bonita Me encantó Para mi café Y también Es de vidrio Y ya por último Esto de verdad Que también Me sorprendió Porque Dije yo Lo miré en la página O sea Ya le tenía ganas A esto Porque Tengo pensado Cambiar mi vanity Pronto O sea No mañana Ni pasado Pero En estos días En estos meses No sé cuándo Tengo pensado Comprar un vanity Más bonito Más estéril Con el que yo tengo Chicas Ya tengo mucho O sea Está en súper buen estado Pero ya tengo mucho Con él Y había visto En Pinterest Crees que decoran Sus vanities O que organizan Su maquillaje En acrílicos Y ahí en Temu Los miré Chicas Pero la verdad O sea Estos acrílicos En otras páginas Si están caritos Pero la verdad No les tenía tanta fea A los de Temu Porque estaban tan económicos Que dije Ay no creo que llegue bonito Ese acrílico Porque se me hizo Demasiado barato Y chicas Quiero que vean La hermosura Que estuve recibiendo O sea Es justamente Lo que quería El tamaño Es grande Aquí voy a estar poniendo Pues no sé El maquillaje Aquí los labiales Aquí unas bases No sé Voy a estar organizando Muy bonito Mi vanity Y les dijo Mire este acrílico Tienen muchísimos Ahí en Temu Pero Me sorprendió La calidad Tan buena Quedé enamorada De verdad Que este también Fue otra de mis cosas Favoritas Las cajitas Vienen al revés Pero Quedé enamoradísima Y ya quiero ver Cómo se va a ver Todo mi maquillaje Aquí Pero chicas Estas fueron Todas Todas las compras Que estuve haciendo En Temu Díganme en los comentarios Qué les pareció Ahí díganme Ustedes Qué piensan Qué opinan Si con este video Ya se van a animar A pedir en Temu Porque yo sí Probablemente Después van a estar Viendo otro Súper mega Haul De la tienda De Temu En la cajita De descripción Les voy a dejar Los links Los ID O links Directo A lo que me pedí O a la tienda Para que ustedes Chismen y se pidan Lo que ustedes quieran También mi cupón De descuento Para que lo apliquen Y se ahorren Muchísimo dinero Y mis redes sociales Para que vayas A seguirme Ya saben Que las quiero Demasiado Y que nos vemos Muy pronto En un próximo video Hasta la próxima Bye Bye Bye